Glorificado sea el nombre de Cristo, recibe en esta hora, te damos gloria, alabanza, Señor amado, tributo, pleitesía, Rey eterno, Padre, recibe la adoración, recibe el tributo, recibe la alabanza, Señor, en esta hora, Padre mío, mi Señor, Espíritu Santo de Dios, con poder, Padre mío, mi Señor, con poder y gloria, Señor amado, desciende con poder, Padre mío, mi Rey, en esta hora, Señor amado, Espíritu Santo de Dios, transformando vidas, Señor amado, Rey eterno, en esta hora, Señor, Señor, oh Espíritu Santo, te damos gloria, alabanza, Señor, a solo, solo a ti, Señor amado, solo tú mereces adoración, Señor amado, solo tú mereces alabanza, Señor, te damos gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, gloria a Dios, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, todos sus familiares, en el nombre poderoso de Jesús, y haga resplandecer su rostro y nos conceda paz en nuestros corazones, amén, gloria a Dios, te damos gloria, Señor amado, en esta hora, hoy con el tema, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, de parte del Espíritu Santo, porque aquí hacemos lo que el Espíritu Santo diga, eso hacemos, alabado sea el nombre del Señor, no nos movemos por la carne, no nos movemos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, a nuestra conveniencia, bendito sea el nombre del Señor, nos movemos los mensajes que el Espíritu Santo ministra en nuestra vida, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y es necesario, a veces, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, haber vivido el mensaje, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, para poder predicarlo, alabado sea el nombre del Señor, cuando dicen gloria a Dios, cuando dicen amén, aleluya, estamos gloria a Dios, bendito sea el nombre del Cristo Jesús, y hoy el tema de este mensaje, tiene por nombre, la prueba de resistencia, alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Cristo Jesús, rápidamente vamos a buscar el libro de Isaías, Isaías, capítulo 43, versos 1 y 2, alabado sea el nombre del Señor, libros de Isaías, capítulo 43, versos 1 y 2, usted que está en casa, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, usted que está en el trabajo, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, usted que está reproduciendo el video, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Cristo Jesús, busque, bendito sea el nombre del Señor, en una aplicación, alabado sea el app, alabado sea el nombre del Señor, la Biblia, alabado sea el nombre del Señor descargue la Biblia, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, agarra el teléfono y descargue la Biblia, alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre y busque Isaías capítulo 43, verso 1 y nos dice así, vamos a leer su santa y bendita palabra, honrando al Padre Hijo y precioso Espíritu Santo, alabado sea el Señor dice, ahora así dice el Jehová creador tuyo, o Jacob y formador tuyo oh Israel, no temas porque yo te redimí te puse nombre, mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti alabado sea el nombre del Señor poderosa palabra alabado sea el nombre de Cristo Jesús poderosa palabra alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús como mora por estas palabras si eres subida alabado sea el nombre del Señor oh Espíritu Santo Señor amado Padre alabado sea el tu santo y poderoso nombre Señor amado Padre Espíritu Santo de Dios nos humillamos delante de tu presencia Señor amado se está hablando de nuestras vidas Señor amado Padre Espíritu Santo Señor amado Tú eres el que convence, Señor amado, de juicio, de justicia y de verdad, Padre mío, mi Rey, Espíritu Santo, en esta hora, Señor amado. Dice que tu palabra no retorna vacía, Señor amado Padre, que tu palabra, Señor amado Padre, Espíritu Santo, sea sembrada, Padre mío, mi Rey, en buena tierra, Padre, en esta hora, Señor amado Padre, Espíritu Santo, Señor amado, desde ya hasta, Señor amado Padre, todo espíritu distractor, Padre mío, mi Rey, en esta hora, Señor amado, todo espíritu oculto, Rey de gloria, Padre, todo espíritu que se arrastra, que se mueve, Rey eterno, Padre, todo alborero, Señor amado, todo brujo, hechicero, Padre mío, mi Rey, átalo con brillantes y cadenas, Padre mío, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, Rey de gloria, Padre, que vayan al arrepentimiento, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra, por el poder de tu palabra, Señor amado, en tu palabra hay poder, Padre mío, mi Rey, en tu palabra hay fuego, Señor amado, consumidor, Padre mío, mi Señor, tu palabra nos limpia, tu palabra nos restaura, Señor amado, tu palabra nos edifica, Padre mío, mi Rey, en esta hora, Señor amado, echa fuera, Padre mío, mi Señor, todo espíritu oculto, todo espíritu engañador, Señor amado, todo hombre fuera de maldad, Señor amado, átalo con cadenas de fuego, Señor amado, y échalo fuera a las profundidades del infierno, sin retorno, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios, y como tema, alabado sea el nombre del Señor, tema principal que tiene, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, este poderoso mensaje del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, la prueba de resistencia, alabado sea el nombre, cuando están en la prueba de resistencia, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, alabamos su santo y bello, vamos a leerlo otra vez, dice Isaías 43, 1 de 2, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob y formador tuyo, o Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque en su palabra hay poder, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en su palabra hay poder, y en medio de la prueba, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Dios promete guardarnos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en medio del proceso, en medio del desierto, en medio, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, de la prueba difícil, imposible para el hombre, pero posible para Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Dios promete guardarnos, alabado sea el nombre del Señor, ¿cuántos dicen gloria a Dios? alabado sea el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, damos la gloria a Dios, alabado sea el nombre, y en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1, dice, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Daniel, dice, bendito sea el nombre, vamos a leer, capítulo 1, verso 1, damos la gloria a Dios en esta obra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor, y es que Daniel, en el libro de Daniel, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en el verso 4, del capítulo 1, dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia, y en buen conocimiento, idóneos, para estar en el palacio del Rey, y que les enseñase las letras, y la lengua de los caldeos, alabado sea el nombre del Señor, en esta obra, bendito sea, estamos hablando, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, de Sadrach, Mesach y Abednego, tres hombres de Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, separados para Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, separados, alabado sea, consagrados, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, para llevar su obra, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, para mostrar su obra, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Y es que en el libro de Daniel, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nos marca esa historia en el capítulo 3, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, del horno de fuego, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, es que eran tres muchachos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que fueron preparados, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y fueron hallados diez veces mejores que los caldeos, que los hechiceros, que los benditos sea el nombre de Cristo Jesús, que los adivinos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, porque eran separados, fueron preparados, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. a conocer el nombre de Cristo Jesús, Dios los preparó, a conocer el nombre de Cristo Jesús, pero ellos necesitaban, a conocer el nombre de Cristo Jesús, pasar por el fuego, a conocer el nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen gloria a Dios, a conocer el nombre de Cristo Jesús? Dice, rescatados del horno de fuego, vemos a Daniel capítulo 3, a conocer el nombre de Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, dice, dice así, capítulo 3, verso 1, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 coros, y su anchura de 6 coros, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, quien levantó la estatua, fue Nabucodonosor, alabado sea el nombre del Señor, fue el que la levantó, alabado sea el nombre del Señor, una estatua de oro, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, dice aquí la anchura, dice la altura, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, era enorme, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, y al sonar de los instrumentos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, todo rey, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, todo hombre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nación, alabado, tenía que arrodillarse delante de la estatua y adorarla, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, prácticamente tenía que adorar a otros dioses, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y es que bendito sea el nombre de Cristo Jesús cuando somos preparados alabado sea el nombre de Cristo Jesús cuando conocemos la verdad alabado sea el nombre de Cristo Jesús cuando tú conoces que Dios es fiel y verdadero que es el único Dios que existe alabado sea el nombre de Cristo Jesús tú no te arrodillas ante nadie y ante nada alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque en el mundo alabado sea el nombre de Cristo Jesús tendrá muchas aflicciones pero de todas seremos librados alabado sea el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor Ellos fueron encontrados diez veces mejores, alabamos el nombre de Cristo Jesús Pero ni eso, alabamos el nombre de Jesús Ya ellos no pensaban en eso Alabamos el nombre de Jesús Ellos hicieron algo, alabamos, levantaron la estatua Alabamos el nombre de Jesús Y tenían, bendito ser, a todos Arrodillados, diga a todos Arrodillados, alabamos el nombre de Jesús Pero Sattrach, Buzas y Abednego Alabamos el nombre de Jesús Se negaron a arrodillarse Alabamos el nombre de Jesús Se negaron a postrar y adorar Pumir, alabamos en nombre de Cristo Jesús La estatua De Nabucodonosor Alabamos en nombre de Cristo Jesús Orgulloso, activo Alabamos en nombre de Cristo Jesús Con la mirada solamente en el dinero Por eso es que hizo la estatua De oro puro Alabamos en nombre de Cristo Jesús Una estatua que muchas personas Alabamos en nombre de Cristo Jesús Hoy día se están arrodillando Alabamos en nombre de Cristo Jesús Porque el dinero alabamos en nombre del Cristo Jesús es la causante de los muchos males acá en la tierra alabamos en nombre del Señor muchos se han alejado de la verdad, alabamos en nombre del Señor cuando dicen a Dios gloria a Dios, cuando dicen aleluya alabamos en nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús o sea que aunque tú no digas aunque tú digas alabamos en nombre del Señor que yo adoro a Dios, pero si te estás abodejando ante el dinero alabamos en nombre del Señor con tus hechos lo estás negando alabamos en nombre del Señor bendito sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús y es necesario entender que nosotros tenemos que tener un solo Dios, alabamos en nombre del Cristo Jesús el primer mandamiento abaraza a tu Dios, alabamos en nombre del Cristo con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón alabamos en nombre del Cristo Jesús estos muchachos, alabamos en nombre del Cristo Jesús, no se arrodillaron alabamos en nombre del Cristo Jesús vamos a leer Daniel capítulo 3 alabamos en nombre del Cristo Jesús vamos a leer un poquitito más adelante alabamos en nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús y dice así en el verso en el verso 7 dice por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado alabamos en nombre del Señor o sea que no vale estar tocando algún instrumento alabamos en nombre del Cristo Jesús elevando adoración si estás adorando a otro Dios si estás colocando, arrodillándote delante de la estatua alabamos en nombre del Cristo Jesús así toque la zampoña alabamos en nombre del Cristo Jesús igualmente alabamos en nombre del Cristo Jesús estás en idolatría estás haciendo lo malo delante de Dios alabamos en nombre del Cristo Jesús si toque la flauta, el tamboril alabamos en nombre del Cristo Jesús ay que bonito toque el tamboril alabamos en nombre del Cristo Jesús así lo toque muy bonito alabamos en nombre del Cristo Jesús si te estás arrodillando ante bendito sea el nombre del Cristo Jesús ante la estatua alabamos en nombre del Cristo Jesús bendito sea Si estás poniendo primeramente tu mirada en las cosas de este mundo Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Entonces tú estás haciendo idolatría Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Aunque tú creas que estás haciendo bien las cosas Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Aunque tú creas Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su final es camino de muerte Que todo el que el diablo lo escuche Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte Y esto es que el diablo busca Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Engañarte Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Entonces tú estás poniendo candela Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Y vamos a leer el verso 12 Alabado sea el nombre del mismo capítulo Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Dice así Hay unos varones judíos Los cuales pusiste sobre los negocios De la provincia de Babilonia Sadrame, Saia, Benego Estos varones, oh rey No te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua de oro Que ha levantado Alabado sea Es que bendito sea el nombre del Cristo Jesús Siempre bendito sea el nombre del Cristo Jesús Que se levante el enemigo Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Habrá uno Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Dos o tres Bendito sea el nombre del Cristo Jesús Que irán Bendito sea el nombre del Cristo Jesús A levantar calumnia Y a decir Lo que no es Lo que ellos creen Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Pero están equivocados Yo le decían al rey Yo conozco Bendito sea el nombre del Cristo Jesús A esos varones judíos Hay algunos varones judíos Le decían Los cuales pusiste sobre los negocios Porque bendito sea el nombre del Cristo Jesús La voz con los dos son Bendito sea el nombre del Cristo Jesús Habían puesto a estos varones judíos Estos varones de Dios Sobre el negocio Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Tenían sabiduría de parte de Dios Y eran reconocidos Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Pero los celos Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Quizás de otras personas Y ellos vieron Bendito sea el nombre del Cristo Jesús Nos están arrodillando Yo sabía que nos iban a arrodillar Porque ellos adoran a otro Dios Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Buscaron Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Y bendito sea el nombre del Cristo Jesús Fueron con el cuento del rey Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Y dice así Bendito sea el nombre del Cristo Jesús Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesad y Abednego es que los hombres de Dios prosperan en cualquier tierra alabamos el nombre de Cristo Jesús si no ve a José que José estaba bendito sea el nombre de Cristo Jesús alabamos el tierra de Egipto y ahí fue prosperado alabamos el nombre de Cristo Jesús igualmente los varones de Dios Sadrach, Mesad y Abednego también bendito sea el nombre de Cristo Jesús, también vemos a Daniel que también bendito sea el nombre de Cristo Jesús también fue prospero en esta tierra de Babilonia, alabamos el nombre de Cristo Jesús fue reconocido alabamos el nombre de Cristo Jesús por el más incrédulo de todos que era Nabucodonosor creyó en el Dios vivo alabamos el nombre del Señor y es que cuando se levanta alabamos el nombre de Cristo Jesús un hombre bendito sea el nombre de Cristo Jesús con poder, con poder en la tierra alabamos el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre de Cristo Jesús en contra de sus pequeñitos alabamos el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre de Cristo Jesús va a tener que reconocer que el Cristo de la gloria alabamos el nombre de Cristo Jesús que el Dios Todopoderoso alabamos el nombre de Cristo Jesús es el que gobierna alabamos el nombre de Cristo Jesús es el que tiene el poder alabamos el nombre de Cristo Jesús alabamos el nombre del Señor que no hay Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús fuera de él alabado sea el nombre del Señor dice así en el verso 13 entonces la voz que el profesor dijo con ira y con enojo que traje ese mazadra me saca y abennego y al instante fueron traídos estos varones delante de Dios bendito sea el nombre de Cristo Jesús y al instante alabado sea el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre de Cristo Jesús el chisme que viva alabado sea el nombre de Cristo molestaba a un abogado el profesor que hicieron lo lograron alabado sea el nombre de Cristo Jesús lo molestaron alabado sea el nombre de Cristo Jesús molestaron alabado el profesor se enojó en gran manera alabado sea el nombre de Cristo Jesús dijo traiganme esa mazadra me saca y abennego alabado sea el nombre de Cristo Jesús traiganlo delante de mí alabado sea el nombre de Cristo Jesús estaba muy molesto alabado sea el nombre de Cristo Jesús quería que se arrodillaran ante la estatua de oro alabado ante sus dioses alabado sea el nombre de Cristo Jesús y habló el abennego y les dijo es verdad sabrán mesáis y abennego que vosotros no leyes a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro Que he levantado Alabadosa el nombre de Cristo Jesús Es que la bengolodosor Quería que adoraran la mentira Quería que adoraran el Dios falso Bendito sea el nombre Que no tiene poder Alabadosa el nombre de Cristo Jesús Porque hay uno que tiene poder Para librarte del fuego Alabadosa el nombre de Cristo Jesús Para librarte Alabadosa el nombre de Cristo Jesús De las aguas Alabadosa el nombre de Cristo Jesús Y cuando viene la prueba Alabadosa el nombre de Cristo Jesús Él tiene el poder para librarte que muchos no lo reconocen a la voz en el nombre del Señor que muchos no creen bendito sea el nombre de Cristo Jesús creen de boca a la voz en el nombre de Cristo Jesús yo creo en Dios pero de boca a la voz en el nombre de Cristo Jesús porque con tus hechos lo estás negando a diario bendito sea el nombre de Cristo Jesús dice en el verso 15 dice ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamborín del arpa del saltero de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho porque si no la adoráis y en la misma hora que seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos bendito sea el nombre del Señor estaba amenazando alabado sea el nombre de Cristo Jesús con palabras alabado sea el nombre de Cristo Jesús amenazando alabado sea el nombre de Cristo Jesús de muerte alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero sabemos alabado sea el nombre de Cristo Jesús que no tiene autoridad no hay potestad en ningún humano alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque pueden matar bendito sea el nombre de Cristo Jesús Pueden matar el cuerpo Pero jamás podrán matar el alma Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Si Dios permite Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Si es que Dios lo permite Alabado sea el nombre del Señor Pero si Dios lo permite Igualmente Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Seremos benditos a una nueva vida Alabado sea el nombre de Cristo Jesús En gozo En tranquilidad En paz Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Porque no hay mayor gozo Que el que da el Señor Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Sería un pase directo al cielo Que le estaría dando Nabucodonosor A Sadrach, Mesach y Abednego Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos sobre este asunto Alabado sea Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Busque amenazar Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Y quiere intimidar Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Creyendo que Él es el garante Que Él tiene la autoridad Dile Tú no tienes autoridad Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Y le dijo así Le dije Y aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego ardiendo Y de tu mano Oh rey Nos librará Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Él le dice algo Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Muy hermoso Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Él no se va a gloria ni nada Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Él le dice Al Dios quien servimos Puede librarnos del horno Él puede librarnos del horno Bendito sea Eso sabían Y os tenían consciente Que el Dios Todopoderoso Tiene poder para librarte Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Y de tu mano Oh rey Nos librará Amén Gloria a Dios Y de tu mano Oh rey Nos librará Porque aún así Alabado sea Que ellos se fueran consumidos En el horno Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Ellos igualmente Tenían la vida estérana Alabado sea el nombre Igualmente Ellos iban a estar Bendito sea el nombre de Cristo Jesús En gozo Ellos iban a terminar Su carrera Alabado sea el nombre de Cristo Jesús En el horno No negando la fe Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Por eso hoy te digo No niegues la fe Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Aunque venga la prueba fuerte Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Aunque te estés quemando En el horno de fuego Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Que es necesario Pasar Por altas temperaturas Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Es necesario Que seamos procesados Así como el oro Es procesado Alabado sea el nombre del Señor Si el oro Se derritió Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Si el oro, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, nos dio el brillo, alabado sea el nombre del Cristo Jesús Entonces, no era oro, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, no seamos falsos, alabado sea el nombre del Cristo Jesús Dios solamente está buscando verdaderos, adoradores, verdaderos cristianos, alabado sea el nombre del Cristo Jesús No anda buscando cristianos de papel, de esos que los meten en la cocina y ya se prendió en fuego, alabado, ya se consumió alabado sea el nombre del Cristo Jesús tenemos que estar, bendito sea el nombre del Cristo Jesús en la roca de salvación alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Cristo Jesús y es que bendito sea el nombre del Señor dice así, y si no le dice él, y si no sepas, o sea si no me libra de esto si no me libra de tu mano si igualmente me consumo porque no estaba tentando a Dios sino que esa situación alabado sea el nombre del Cristo Jesús se le vino porque él levantó la estatua y quería que la adoraran, no fue culpa de Sadrán Mesocha y Abednego fue una situación inevitable alabado sea el nombre del Cristo Jesús y le dice, y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado, alabado sea el nombre del Cristo Jesús, porque su salvación alabado sea el nombre del Cristo Jesús no está en esta tierra, ya que estamos bendito sea, ese es el alma alabado sea el nombre del Cristo Jesús por eso es que dice la palabra en Apocalipsis, alabado sea el nombre que nadie tome tu corona alabado sea el nombre del Cristo Jesús que nadie tome tu corona alabado sea el nombre del Señor tenemos que perseverar alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Cristo Jesús entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro cuando a Sadrán Mesocha y Abednego y ordenó que el ordenador se calentase siete veces más de lo acostumbrado alabado sea el nombre del Señor cuántas veces la calentó siete veces más alabado sea el nombre del Cristo Jesús estaba enojadísimo alabado sea el nombre del Cristo Jesús dijo métale fuego a ese bordo porque estos muchachitos los vamos a derretir aquí alabado sea el nombre del Cristo Jesús él pensaba una cosa alabado sea el nombre del Cristo Jesús él creía que bendito sea el nombre del Cristo Jesús se la estaba comiendo oh sí, yo vamos a calentar ese bordo porque yo soy el que mando aquí decía él alabado sea el nombre del Cristo Jesús y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrán Mesocha y Abednego para echarlo en el horno del fuego ardiendo y te digo bendito sea el nombre del Cristo Jesús puede ser que el enemigo alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero si Dios lo permite alabado sea el nombre del Cristo Jesús ellos fueron atados Jesús fue atado alabado sea el nombre del Cristo Jesús pero Dios lo permitió alabado sea el nombre del Cristo Jesús para mostrar su gloria alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque Dios, Jesucristo resucitó alabado sea el nombre del Cristo Jesús para darnos vida y vida en abundancia alabado sea el nombre del Cristo Jesús por lo del propósito de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús Dios usa hasta el mismo diablo alabado sea el nombre del Cristo Jesús para cumplir el propósito en tu vida alabado sea el nombre del Cristo Jesús usted dirá ¿por qué lo dieron? alabado sea el nombre del Cristo Jesús eso bendito sea Jesús fue atado también alabado sea el nombre del Cristo Jesús en el verso 21 dice entonces estos varones fueron atados con sus mandos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego del fuego ardiendo ¿cuántos quieren estar dentro del fuego? dentro de ese horno siete veces más alabado sea el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos quieren estar dentro de un horno? alabado sea el nombre de Cristo Jesús que todo el mundo fuera esperando alabado sea el nombre de Cristo Jesús que tú seas muerto de una vez alabado sea el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos quieren estar dentro de ese horno? alabado sea el nombre de Cristo Jesús que nadie te apoya alabado sea el nombre de Cristo Jesús que los que tú veías que estaban contigo alabado sea el nombre de Cristo Jesús y están arrodillados también alabado sea el nombre de Cristo Jesús cuando los que tú veías alabado sea el nombre de Cristo Jesús que te decían calladito alabado sea el nombre de Cristo Jesús vamos a adorar al Señor pero ahora tú los ves que están dolidos arrodillados alabado sea el nombre de Cristo Jesús y vemos una boca de los sol con una estatua así grandota Alabanoso en nombre Cristo Jesús Diciendo Vamos a calentar ese horno Porque ahí te vamos a meter Alabanoso en nombre Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor ¿Cuánto? Alabanoso en nombre Cristo Jesús Quieren estar en esa situación Alabanoso en nombre del Señor Solamente los verdaderos guerreros Alabanoso en nombre Cristo Jesús Los que fueron preparados Alabanosos en nombre Cristo Jesús Solamente a sus mejores guerreros Dios es que permite Que entren en el fuego Alabanose en nombre Cristo Jesús Bendito sea el nombre Cristo Jesús Porque el mundo nos dará pruebas Las cuales no podamos salir alabado sea el nombre del Cristo Jesús, no tenía la prueba sin una salida, alabado sea el nombre del Cristo Jesús sabía que en Sadrach, Mesaca, Abednego tenían la fe puesta en el Dios vivo alabado sea el nombre del Cristo Jesús quizás, alabado sea el nombre, esto no lo dice la Biblia pero ellos tenían revelación alabado sea el nombre del Cristo Jesús, ellos sabían lo que estaba pasando, sabían lo que ocurría, alabado sea el nombre del Cristo Jesús quizás el Espíritu Santo les hablaba, les decía tranquilo, tranquilo, Sadrach tranquilo, Mesach, tranquilo abednego, alabado sea el nombre del Cristo Jesús yo te voy a librar, yo te voy a librar y todos sabrán que hay un Dios fiel y verdadero, que hay un Dios que libra, alabado sea el nombre del Cristo Jesús que esas palabras, alabado sea el nombre del Cristo Jesús que esa boca grande, alabado sea el nombre del Cristo Jesús tendrá un color sor, la voy a tapar alabado sea el nombre del Cristo Jesús tendrá que callarse, alabado sea el nombre del Cristo Jesús tendrá que reconocer, alabado sea el nombre del Cristo Jesús que yo estoy contigo, alabado sea el nombre del Señor tendrá que saber y reconocer alabado sea el nombre de Cristo Jesús que yo soy el único Dios que puede salvarte alabado sea el nombre de Cristo Jesús en el verso alabado sea el nombre de Cristo Jesús en el verso 22 dice y como la orden del rey era apremiante y lo que habían calentado mucho la llave de fuego mató aquellos que habían alzado a Sadrach Mesad y Abednego bendito sea el nombre de Cristo Jesús ya empezó a cobrar alabado sea el nombre de Cristo Jesús los que cargaron a Mesad y Abednego y los que los lanzaron fueron muertos alabado por lo fuerte del calor alabado sea el nombre de Cristo Jesús y estos tres varones de Sadrach Mesad y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo amén, gloria a Dios caer atados sin poder hacer nada alabado sea el nombre de Cristo Jesús en un horno de fuego ardiendo siete veces más de lo acostumbrado alabado sea el nombre de Cristo Jesús algo bendito sea el nombre de Cristo Jesús de ahí no lo salvaba nadie solamente el poderoso gigante alabado sea el nombre del Señor y estos tres varones alabado sea el nombre de Cristo Jesús dice el verso 24 entonces el rey Nabucodonosor se espantó después que lo metieron ¿qué le pasó a Nabucodonosor? alabado sea el nombre de Cristo Jesús se le cayó la tijada alabado sea el nombre de Cristo Jesús se espantó y se levantó apresuradamente y dijo de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y el dijo ve aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los Dios amén gloria a Dios ellos ya no estaban atados dentro del fuego sino que ellos ya estaban bailando danzando alabado sea el nombre de Cristo Jesús se paseaban alabado sea el nombre de Cristo Jesús ellos estaban bendito sea el nombre de Cristo Jesús ellos estaban bendito sea el nombre de Cristo Jesús adorando a Dios y Dios los estaba guardando del fuego alabado sea el nombre de Cristo Jesús de la prueba alabado sea el nombre de Cristo Jesús muchos hoy en día alabado sea el nombre de Cristo Jesús están bendito sea el nombre de Cristo Jesús pasando una prueba fuerte del horno de fuego nosotros una vez alabado sea el nombre de Cristo Jesús y esto no es para vanagloriarnos alabado sea el nombre de Cristo Jesús sino para darle la gloria a Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús hace más de dos años alabado sea el nombre de Cristo Jesús nos comenzó el desierto La prueba, al amor sea el nombre de Cristo Jesús Y hace como un año y medio, al amor sea el nombre de Cristo Jesús Estuvimos dentro de un horno De fuego, porque Dios prueba A sus guerreros, al amor sea el nombre De Cristo Jesús, no para captarnos Sino bendito, darle la gloria a Dios Al amor sea el nombre de Cristo Jesús Porque cuando todo se te viene encima Cuando tú no sabes que hacer Estás atado dentro del horno de fuego Al amor sea el nombre de Cristo Jesús Cuando tú no sabes que hacer Al amor sea el nombre de Cristo Jesús Cuando tú estás, bendito sea el nombre de Cristo Jesús En esa situación solamente te voy a aconsejar una cosa Sigue buscándolo, sigue creyendo, sigue adorándole Sigue caminando por la promesa Porque es fiel y verdadero Quien te llamó, alábalos sea el nombre de Cristo Jesús Es fiel y verdadero, alábalos sea el nombre de Cristo Jesús Si Él permitió que estuvieras dentro de ese horno de fuego Él te va a librar, Él te va a sacar del horno de fuego Y te llevará a espacio Alábalos sea el nombre de Cristo Jesús Hay lugares espaciosos Alábalos sea el nombre del Señor Hay lugares de tranquilidad Alábalos sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Y lo más bonito aquí, alábalos sea el nombre del Cristo Jesús Que aquel verdugo, aquel bendito sea el nombre del Cristo Jesús Que quiso hacerte daño Alabado sea el nombre del Cristo Jesús Reconocerás que Dios está contigo Que bendito sea el nombre del Cristo Jesús Que nada estás haciendo en contra del grande Sino que estás haciendo las cosas En contra de las tinieblas En contra del pecado En contra de la gloria En contra de los malos Que hoy bendito sea el nombre de Cristo Jesús Hoy en día abunda Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Hoy te digo el hombre tiene el poder Para lanzarte al horno Pero Dios tiene el poder para librarte Y hacer que ese hombre cambie Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Hacer que los enemigos cambien Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Por eso es que es importante Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Venza el mal con el bien Venza el mal con el bien Alabado sea el nombre del Señor Entonces estos reyes Vamos al verso 25 Y él le dijo Es aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante Al hijo de los dioses En Apocalipsis Alabado sea el nombre de Cristo Jesús En la visión de Juan Dice que uno tenía El aspecto como Los hijos de los dioses Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Y que estaba el mismo Dios Guardándolo y cuidándolo Verso 26 Dice A estos varones Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Ni un cabello Ni un cabello Ni un cabello le había tocado el fuego Sus ropas estaban intactas Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Y ni siquiera tenían olor a quemadura Alabado sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Algo sobrenatural Los guardó Algo poderoso Algo sobrenatural Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea Algo inexplicable en este mundo Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Lo guardó El poder de Dios Alabado sea el nombre del Señor Los que muchos no creen Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Los que muchos niegan Alabado sea el nombre de Dios Los que todos dicen Gracias Señor Pero no creen en Dios Porque no hace su voluntad Alabado sea el nombre de Cristo Jesús A ese Dios Alabado sea el nombre de Cristo Jesús En que esa gran mensaje abednego Fueron probados Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Porque ellos si creían en Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús por eso le vino esa gran prueba alabado sea el nombre del Cristo Jesús esta prueba nos viene al intréculo alabado sea el nombre del Cristo Jesús porque sale corriendo alabado sea el nombre del Cristo Jesús las pruebas vienen para los verdaderos guerreros de Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor y dice así alabado sea el verso 28 entonces el abogado del universo dijo bendito sea el Dios de ellos amén gloria a Dios cuando tú crees en Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús y el enemigo usa a alguien para hacerte daño alabado sea el nombre del Cristo Jesús muévete con sabiduría siga siendo la voluntad de Dios porque ese que buscó a destruirte alabado sea el nombre del Cristo Jesús va a tener que reconocer alabado sea el nombre del Cristo Jesús que se equivocó va a tener que reconocer que Dios alabado sea el nombre del Cristo Jesús está contigo alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos dicen gloria a Dios? alabado sea el nombre del Cristo Jesús que lo más bonito es que se arrepienta alabado sea el nombre del Cristo Jesús lo más bonito es que reconozca alabado sea el nombre del Cristo Jesús y sea salvo bendito gloria a Dios dice así entonces el abogado del universo bendito sea el Dios de ellos Sadrán, 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 Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del Rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que digere blasfemias contra el Dios de Sadrán, Sadrán, Sadrán y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este amén es el reconocimiento acá en la tierra alabado sea el nombre de Cristo Jesús ellos tenían a Dios Sadrán, Sadrán y Sadrán, Abednego pero el pueblo ese pueblo no tenía la confianza en Dios confiaba en un Dios falso confiaba en un Dios de papel un Dios de mentira alabado sea el nombre de Cristo Jesús su corazón estaba en un Dios bendito sea el nombre de Cristo Jesús falso, una estatua alabado sea el nombre de Cristo Jesús ponían su confianza se arrodillaban todos alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque cuando vemos alabado sea el nombre de Cristo Jesús la actitud de un hombre de Dios la actitud de una persona diferente a obrecer la voz de Dios a obrecer sus mandatos alabado sea el nombre de Cristo Jesús le va a venir por la dura alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero será para que Dios se glorifique en gran manera y todo aquel que te humilló todo aquel que habló mal todo aquel que decía lo malo de ti alabado sea el nombre de Cristo Jesús reconocerá alabado sea el nombre de Cristo Jesús que Dios está contigo y fue el que te libró de tanto mal alabado sea el nombre de Cristo Jesús fue el que te libró del horno de fuego nadie podía ser librado del horno de fuego nadie ahí adentro podía ser librado solamente Dios el único que puede librarte y pasará por el fuego y no te quemará las llamas no arderán en ti es una promesa que Dios ha dado alabado sea el nombre de Cristo Jesús para los que le siguen para los que le buscan para los fieles de la tierra alabado sea el nombre de Cristo Jesús cuando dicen gloria a Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús te damos gloria alabanza tributo y te decía Señor amado hasta aquí esta preciosa palabra glorificado sea tu santo y bello nombre bendito sea el nombre de Cristo Jesús amén y amén Dios le bendiga alabado sea el nombre de Cristo Jesús que esta palabra alabado sea el nombre de Cristo Jesús corra como ríos de agua viva alabado sea el nombre de Cristo Jesús y los edifique alabado sea el nombre de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén gloria a Dios aleluya amén